Quiero que me ames un que al final solo sea un sueño que jamás se haga realidad Porque aún no muere mi ilusión de que no pueda ser herido otra vez No seré más cobarde, hoy le diré te quiero a la persona que amo más ¿Me quieres o no me quieres? Necesito saberlo aunque no compartas lo mismo que yo siento No puedo cambiar ciertas cosas así como tampoco negar que me gustas Es cierto que habrá dolor si no correspondes a ese amor Pero da por hecho que jamás te dejaré de amar y eso nadie lo podrá cambiar Y desde noches me pasé ocultándolo en mi interior Hay algo que ya no puedo esconderlo más Quiero que me ames un que al final solo sea un sueño que jamás se haga realidad Porque aún no muere mi ilusión de que no pueda ser herido otra vez No seré más cobarde, hoy le diré te quiero a la persona que amo más La dicha de haberte hallado en este ancho mundo es algo que en palabras no puedo expresarlo Es por eso que tan solo te sonrío entre sonidos de otoño y también colores vivos Ignorando el vento frío, queriendo darte abrigo y así poder cuidar a la persona por la cual aún no ceso de respirar Cuando yo miré lo que dejé y el camino aún por recorrer Mis ojos reflejaban cobardía y temor Intentaba mirarte con miedo a imaginar si un día tal vez a mí me pudieras amar Y que al final iba a vivir el resto de mis días en soledad Pero desde aquel día te seguí amando de manera incondicional Miles de noches me pasé Ocultándolo en mi interior Hay algo que ya no puedo esconderte Mi amor Quiero que me ames aunque al final solo sea un sueño que jamás se haga realidad Porque aún no muere mi ilusión de que no pueda ser herido otra vez No seré más cómoda en él Hoy le diré te quiero a la persona que amo más Aunque entregue el alma y al final no me ame Hoy le diré te amo a la persona más maravillosa que en este mundo me pude yo encontrar Hoy le diré te amo a la persona que no pueda ser herido otra vez Hoy le diré te amo a la persona que no pueda ser herido otra vez